No, pero es que ya no hay una casilla. No hay que tener frenos de aire. Se desbarrancó. Vamos a verlo de nuevo, mira. Para que veamos la capacidad del caminero de poder controlar. Por lo menos en la carretera. El problema es que, claro, se la dé hacia la izquierda. Claro. Y por tratar de zafar, se tira hacia la derecha y se desbarranca. En una de esas se hubiese quedado ahí mejor. Se hubiese quedado, exacto Felipe, se hubiese salvado. Ahora, lo más probable. Sin prejuicio que a lo mejor el chofer no sabía que al lado derecho había un barranco. Pero igual. No, y además, ¿qué conciencia tienes de las distancias en ese momento? Nada, no pensáis nada. A mí me pasó eso mismo. Se me rompió un neumático y me volqué en un auto. La cagó. No, se pensaba trompo y todo. También. Mira, te han pasado este tipo de cosas. ¿Dónde fue eso? Yendo al Mercurio a trabajar en un convertible. Nunca más por un hueón. Sí, ahora ando pata nomás. Nos vamos por un camino rural y este tipo aceleró. Y en el momento se encuentra con un tractor. Y quiso esquivarlo, pero se encuentra con otro auto. Ya me lo gusta, eh. Empieza a manejarle chala. Está muy raro. Vamos a hacer camino de tierra. Pelicioso, sí. Y muy estrecho. Está como lloviendo. Exacto. Está húmedo. Camino el Arenal. El Barrial. Oye, pero espérate, bien jugado. O sea, mal, queda rascado, pero le hizo bien.